Junto con Mex, digamos, habían inventado, creado el programa, así que de ahí, digamos, salí de ahí. ¿Y la aburaste? ¿Pero ya estudiaba teatro? Estudiaba con Nora en el cozo de Hugo Midón, en la escuela de Hugo Midón. Pero ya que ya la vocación de actriz la tenías como identificada muy de chica. Sí, re. Porque a los 12 ya están en, digo... Sí, 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 me gustaba un montón. O sea, tengo fotos como de tipo a los dos años toda montada, disfrazada con collares. Una pesadilla para mi padre. A ver, por ejemplo, escenas de farsantes, llegabas a casa, como decías vos, hay que sacar al nene, airearlo un poquito y todo. Y escenas que tenías al día siguiente. A ver, en el living, bueno, vamos a practicar, pasemos letra o llegabas a casa y nada. ¿Usted tú quieres saber el adentro de casa? El adentro de casa. Claro, 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 claro. No, más que nada se chusmeaba como del día, pero... Perdón, no vamos a estar en espectáculo, farsante daba para chusmear. Sin entrar en detalles, pero daba para chusmear. Lo dejamos así. Lo dejamos así, lo dejamos así. O sea, teníamos un lugar muy rico para chusmear. Sí, 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 exactamente. Y no, mucho no pasábamos las escenas en mi casa, pero sí, bastante, al principio sí, porque al principio teníamos mucho, entonces inventamos así como un par de boludeces y estaba bueno porque era como una libertad total. Claro, ya llegabas, tranquilo. Y cuando íbamos a grabar juntos, cuando no teníamos tantas horas, estaba bastante bueno, ¿viste? Porque íbamos como sin Luis, nuestro hijo, o sea, estábamos como solos. Era la salida loca. Era nuestra salida de joda un poco, era la grabación. Juli, hay mucha gente que tiene esa duda que te acabo de decir, Teto, de cómo es trabajar con tu marido. Aparte ahora tu marido está rodeado de minones. De guapas. De guapas. Sí. No se te haga el vivo, ¿eh? No, no, sí, cortito, así, o sea, como te caerá. Pero la gente tiene muchas preguntas para hacerte y las vamos a escuchar. A ver. Julieta, ¿cómo es estar casada con un...